Porque toda la torre que cayó tanto Ay, para barriga, ya se despertó Que toda la torre que cayó tanto Que yo tengo una nena así Y el día ya vuelve Que baila la torre Y 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 la torre Que baila la torre Y la torre Que baila la torre Y la torre Que baila la plena 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 Que baila la plena